Estamos en la comisaría de Cholul, esto es una nueva, pues como le llamaremos, una privada y como podemos ver están las casas pegadas una a la otra, se pierde allá a la vista hasta el fondo, no han dejado prácticamente plantas, escasos árboles están aquí del lado izquierdo, usted se puede imaginar el calor que se pasará en estas casas cuando la gente venga a vivir, pegadas una a la otra, sin vegetación, habría que preguntarle a las autoridades municipales, a los regidores, a las regidoras que opinan de esto, una mancha de verde al inicio y algunos árboles, algunas palmeras, como vemos, buenas tardes, aquí observando este nuevo fraccionamiento, ¿cómo se va a llamar?, Senda del Norte, Senda de pavimento y asfalto del norte en Cholul. Gracias. 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 Gracias.